Música Todos los adventistas que queremos llevar ese nombre privilegiado porque es un nombre privilegiado ser adventista ¿No era un privilegio ser del pueblo de Israel? ¿Era un privilegio o no era un privilegio hermanos? Privilegio, pero privilegio que tiene también responsabilidades porque todo privilegio tiene responsabilidades y tiene una deuda de amor entonces por eso hermanos a todo aquel que aspire, anhele ser del pueblo adventista tiene que empezar a tener la responsabilidad de vivir lo que es el evangelio de la salud en su propia vida Muy buenas tardes a todos los hermanos, muy buenas tardes que Dios les bendiga, muy feliz, un privilegio como siempre poder dirigirme al pueblo de Dios y a todas las personas que han venido de visita a este congreso sean todos bienvenidos y muchas gracias por este espacio que me dan Vamos a empezar este tema de salud hablando sobre el evangelio de la salud Es interesante como el espíritu de profecía se refiere al tema de la salud no como un tema aislado sino más bien como un evangelio de la salud y quisiera hablar un poco esta vez para dar un marco teológico quizás no es cierto, en el sentido de que nosotros estamos acostumbrados a hablar sobre el evangelio de las buenas nuevas de salvación ¿verdad? Entonces ese es el evangelio que Cristo nos trajo pero qué interesante como nos amplía el espíritu de profecía y nos dice de que el evangelio de las buenas nuevas de salvación realizado por Jesús va a ir siempre acompañado del evangelio de la salud es interesante porque Jesús fue en realidad el que nos dio ese ejemplo cuando nosotros vemos el ministerio que realizó Jesús por donde iba, qué hacía primero sanaba, luego aliviaba los pesares luego atendía las necesidades, consolaba pero en primer lugar dice sanaba ¿verdad? es decir, atendía las necesidades físicas, fisiológicas, emocionales ¿no es cierto? y todo lo que conlleva lo que es una salud integral para después de hacer eso recién la persona estaba en condiciones de poder aceptar o entender, apreciar, valorar y atesorar las buenas nuevas de salvación todo lo que tendría que ver con el espíritu ¿verdad? y la salvación entonces esa ha sido la metodología de trabajo de Cristo y esa tendría que ser para nosotros ¿no es cierto? nuestra misma manera de trabajar nos dicen algunos capítulos de los libros con respecto a la obra misionera médica de que si nosotros trabajamos solo una parte es decir, todo lo que es relacionado con profecía o todo lo que es relacionado con doctrina o todo lo que es relacionado con lo que es la base de nuestra fe pero no va acompañado de la salud estamos mutilando nuestro mensaje y la palabra mutilar es una palabra fuerte ¿verdad? no es una palabra suave entonces ¿por qué? porque dice que entonces va a haber brazos por un lado y cuerpo por otro ¿no? así lo describe ¿no? porque el mensaje de salud es el mensaje que lo ilustra ¿no es cierto? con el brazo derecho entonces el brazo derecho generalmente es el brazo más hábil que tenemos ¿cierto? es el brazo que abre puertas es el brazo que maneja las cosas es el brazo que nos ayuda grandemente entonces por eso es tan importante que nosotros tomemos en serio esta parte porque quizás hasta ahora no ha sido tan real en nuestra manera de en nuestra manera de trabajar porque pues el mensaje de salud siempre ha sido la quinta rueda del carro los cinco minutos finales las gotitas de salud en fin ¿no? es decir después de después de todo recién ha llegado ¿no? como el como la yapa diga pero no como algo que debiera ser algo que va precediendo y la palabra preceder como dice aquí el espíritu de profecía dice que debiera ir primero esto primero el mensaje de salud para que luego entonces llegue recién ¿qué? las buenas nuevas de salvación porque si no las personas no están en condiciones y prueba de ello prueba de ello es que nosotros tenemos hasta la fecha muchísimos hermanos en la fe que están 30 40 años siendo militantes de la iglesia adventista que no son ni siquiera vegetarianos o lacto o vegetarianos no son entonces imagínense esa 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 dicotomía o esa falencia diríamos ¿no? entonces por eso es importante entonces ¿qué significa eso? ¿por qué el señor habla de que nosotros tenemos que hacer una reforma? primero en nuestro estilo de vida y después una segunda reforma en nuestra alimentación y la tercera reforma es en la terapéutica ¿no? como habíamos estudiado alguna vez entonces la primera es en nuestro estilo de vida pero la segunda es una reforma en nuestra alimentación entonces prueba de ello es que tenemos muchísima hermandad y se ha se ha puesto en estadística incluso ¿no es cierto? que del 100% de adventistas el 10 a 11% es vegetariano hoy en día es un fracaso eso si lo vemos como estadística es un fracaso ¿verdad? entonces ¿por qué se ha hecho esa estadística? porque es interesante en los libros de fisiología en los libros de cardiología en los libros de fisiopatología que se llevan en las universidades hay un ejemplo de digamos en todo lo que es cardiología del pueblo adventista el grupo de los adventistas no sufren en las estadísticas estamos arriba ¿no es cierto? en los libros en muchas no solo en libros también en videos no sé si ustedes han visto ahora por ejemplo hay una serie de cuatro videos muy interesante en Netflix ¿no es cierto? que habla sobre titula somos lo que comemos un experimento en realidad de epigenética cuatro y son es una serie de cuatro informes médicos científicos ¿no es cierto? y donde ahí el pueblo adventista dice ¿no? es uno de los referentes lo mismo que el otro hay otro también en Netflix que estaba que era las zonas azules y ahí el pueblo adventista también está figurando como que somos los digamos los que tenemos un estilo de vida y que todos son vegetarianos y uno dice bueno ¿a cuáles adventistas se referirán? ¿no? porque los de mi iglesia si el 10% es vegetariano estricto es un exitazo porque después la verdad el 90% o el 95% sigue comiendo carne sigue comiendo pollo sigue comiendo queso sigue comiendo todo entonces ¿a qué adventistas se referirán? deben ser los antiguos o la fama que ha quedado ¿no? ojalá hagamos honor ¿no es cierto? a esa fama ojalá hagamos honor no solo al adventismo sino al Señor ¿no es cierto? al Señor para darle honra y gloria porque debiéramos nosotros ser un ejemplo de eso ¿verdad? entonces pero ¿por qué hemos llegado a esta circunstancia a esta situación tan desemejantes a Jesús? ¿por qué? porque nuestra manera de evangelizar está está en desacuerdo a la metodología de Cristo por eso ¿no ven? porque hemos dado prioridad a las profecías hemos dado prioridad a la doctrina hemos dado prioridad a todo y el mensaje de salud pues son los famosos ¿qué? las gotitas ¿no ven? muy bien vamos a leer aquí algo muy importante ¿no es cierto? en un versículo que está en Juan Juan 14 15 y dice Jesús si me amáis guarda mis mandamientos nosotros nos hemos preocupado de la misma manera ¿de qué? de guardar los mandamientos ¿verdad? uh somos defensores y tratamos y es decir pero aquí hay dos partes dice si me amáis guarda mis mandamientos ¿qué podemos decir si me amáis? ¿hemos trabajado sobre eso? ¿entendemos lo que es amar? ¿hemos visto el amor de Cristo el amor del Padre? ¿somos doctores por lo menos aunque sea en teoría de entender lo que es amar? porque yo creo que primero es eso ¿verdad? si me amáis el si es condicionante si me amáis si me amáis entonces guarda los mandamientos nosotros nos hemos vuelto expertos en guardar los mandamientos pero no amamos y prueba de ello es que no amamos a nuestro prójimo ni a nuestros hermanos porque tenemos una envidia de ellos tenemos ¿qué no tenemos de nuestros hermanos? resentimiento envidia ¿sí o no? si me amáis tendríamos la primera quizás la primera evidencia de que amamos sería a nuestra pareja a nuestra familia a nuestro esposo a nuestra esposa ¿sí o no? y cuando vemos la rudeza con la que trata el esposo a la esposa la indiferencia la rudeza o sea lo áspero que puede ser un marido a una esposa podríamos decir si me amáis ¿verdad? entonces hermanos aquí el punto para empezar un mensaje de salud es si me amáis porque cuando Jesús trataba en su ministerio a las personas primero hablaba de qué es decir primero hablaba de teorías doctrinales o primero amaba al ser humano en su dolor en su surco de necesidad ¿qué creen? se dolía se inclinaba lloraba se acercaba se esforzaba ¿sí o no? por eso es tan importante hermanos que nosotros entendamos primero qué es amar qué es pensar en el dolor ajeno porque realmente hermanos asistir a alguien que está enfermo acompañarlo en su dolor acompañarlo en su terapia y ver que flaquea o ver que no funciona esperar que los tratamientos naturales que tardan ¿no es cierto? y acompañar en eso solo puede ser por amor hermanos porque es fácil decir ¿no es cierto? es fácil predicar aquí adelante y bueno mover las cosas y listo porque es teorizar ¿no es? pero acompañar a una persona que está enferma es decir y hacerle las terapias que son trabajosas porque ¿para qué son trabajosas? eso es amar al prójimo entonces hermanos por eso dice el evangelio de la salud el evangelio de la salud tiene que preceder al evangelio de las buenas nuevas de salvación y dice que todos 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 los adventistas que queremos llevar ese nombre privilegiado porque es un nombre privilegiado ser adventista ¿no era un privilegio ser del pueblo de Israel? ¿era un privilegio o no era un privilegio hermanos? privilegio pero privilegio que tiene también responsabilidades porque todo privilegio tiene responsabilidades y tiene una deuda de amor entonces por eso hermanos a todo aquel que aspire anhele ser del pueblo adventista tiene que empezar a tener la responsabilidad de manejar de primero de vivir lo que es el evangelio de la salud en su propia vida primero porque es fácil venir aquí y sentarnos cantar dar nuestras ofrendas y volver a salir y no es renunciado a nada no es renunciado al queso no es renunciado al huevo no es renunciado al pollo con 30 años de estar aquí en la iglesia y hasta ahora no es renunciado a lo que el señor me pide que deje de comer cadáveres que tal esa esa religión hermanos fácil no ven fácil fácil pero muy riesgosa porque si viniera el señor y nos nos pesaría en la balanza porque que va a pesar nuestra obediencia que pesó en Adán y Eva que pesó la obediencia y fue un tema de comida si o no entonces por eso hermanos es importante que nosotros podamos valorar esto en Isaías 53 5 dice más Jesús o sea él herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados que leemos aquí hermanos él sufrió el castigo él sufrió fue molido saben lo que significa molido él si renunció a lo mejor él renunció a los atrios celestiales al honor de los ángeles él renunció a lo mejor y él nos pide que renunciemos a lo peor a lo que nos destruye nos enferma nos daña al pollo al huevo al queso y nosotros ni leyendo hermanos queremos renunciar si o no ni leyendo en Mateo 8 17 dice para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias aquí hermanos nos dice nos promete no es cierto que así como nosotros entregamos a él nuestros pecados nuestros errores ¿verdad? tenemos que entregar a él ¿qué? confesar confesar es entregar así también tenemos que entregar nuestras dolencias ¿no es cierto? porque él llevó nuestras nuestras enfermedades ¿no es cierto? él llevó él cargó no sólo cargó con los pecados cargó también con nuestras enfermedades y dolencias pero así como cuando yo le entrego mi confesión después de la confesión ¿qué tiene que haber? obediencia ¿sí o no? obediencia entonces si yo le entrego mis enfermedades ¿qué tiene que haber después? obediencia ¿sí o no? obediencia a lo que él nos ha mandado ahora ¿qué es la salvación? porque vamos a comparar un poquito el evangelio de la salvación y el evangelio de la salud son dos evangelios que tienen que ir ¿cómo? casados juntos y uno precede al otro ¿cuál precede? el evangelio de la salud todas aquellas personas como en el video que hemos visto hace un momento esas personas están haciendo lo que el señor dice porque es interesante dice cuando ve la persona que lo que le ha hecho o lo que le ha recetado está funcionando ¿qué dice? ellos dirán si en salud tienen razón entonces en doctrina también deben tener entonces ¿qué precede hermanos al evangelio de las buenas nuevas? ¿qué precede? la salud el evangelio de la salud entonces por eso dice pero hay un ingrediente en todo lo que nosotros leemos de Jesús Jesús es decir repite y repite y vuelve a repetir por ejemplo ¿qué dice en Juan 3.16? todos conocemos dice porque de tal manera amó Dios al mundo la palabra clave ¿cuál es? amó amó ¿no es cierto? por amor eso es algo hermanos que nosotros hasta ahora todavía no hemos experimentado ¿qué es amar? ¿qué es amar? por eso tenemos que pedirle al Señor que realmente nos dé ¿no es cierto? la capacidad el entendimiento para entender primero ¿qué es amar? porque no le amamos hermanos ¿queremos sus bendiciones? claro que queremos ¿sí o no? queremos que nos sane queremos que nos bendiga queremos que nos multiplique queremos que nos cuide queremos que nos proteja ¿sí o no? como la multitud que iba detrás de Jesús todos querían unos querían un cargo otros querían sanidad otros querían ¿qué querían? querían querían sus bendiciones pero ¿quién lo amaba? ¿quién lo buscaba Jesús para amarlo? para conocerlo porque para amar a alguien hay que conversar con él hay que tratarlo hay que admirarlo hay que quererlo y luego hay que amarlo ese es el proceso ¿quién iba a Jesús así? y cuando uno ama no hace algo que va en contra de él ¿sí o no? entonces por eso es tan importante que nosotros aprendamos a amarlo hermanos y que aprendamos a reconocer que a mí me interesan sus bendiciones y que todavía no lo amo entonces para esa para ser conscientes de esa diferencia solo el Espíritu Santo nos puede ayudar y prueba de ello ¿saben por qué no amamos? porque dice si me amáis la prueba está en el prójimo el prójimo te ha lastimado te ha ofendido y tú le has perdonado y le amas o todavía guardas rencor porque si todavía guardas rencor teoría buscando sus bendiciones nada más teoría hermanos ¿no ven? entonces por eso es importante que nosotros veamos que el amor es es lo que va a motivar hermanos a que el evangelio de la salud sea en nosotros una realidad primero en mi propia vida si yo me valorara como como alguien por quien Cristo ha dado su sangre sería la primera en cuidar este templo del Espíritu Santo para que sea templo limpio no lleno de inundicias de cadáveres ¿sí o no? contaminándolo mi cuerpo sabiendo por eso dice el que sabe hacer lo bueno hace 30 años y no lo hace le he contado como pecado ¿sí o no? entonces hermanos yo creo que estamos en tiempos muy solemnes como para seguir jugando con nuestra salvación por eso dice muchos estamos sentados aquí y si el Señor vendría o nos llevaría al descanso perdidos hermanos perdidos perdidos porque no es lo que nos va a salvar el estar sentados ahora que se va el evangelio de la salud dice el amor que Cristo imparte por todo nuestro ser es un poder vitalizador da salud a cada una de las partes vitales o sea al cerebro al corazón a los nervios y por su medio las energías más potentes de nuestro ser se despiertan y se activan ese amor de Cristo libra al alma de culpa de tristeza de ansiedad de congoja que agotan nuestras fuerzas vitales con el amor de Cristo viene la serenidad y la compostura implanta en el alma un gozo que nada en la tierra puede destruir el gozo debe el gozo que hay en el Espíritu en el Espíritu Santo un gozo que da salud y vida el Espíritu Santo hermanos es el que nos va a dar ese amor y ustedes saben de que nosotros tenemos que tener o dar las condiciones a nuestro ser para que el Espíritu Santo realmente more en nosotros no solo venga y nos aconseje o nos redargulla sino que more en nosotros more en nosotros para que pueda darnos que nos va a dar el amor y ese amor de Cristo ese amor por Cristo dice no es cierto va a hacer que realmente como dice aquí va a renovar va a restaurar nuestro o nuestros órganos porque es cierto cuando uno tiene hermanos envidia resentimiento fisiológicamente está comprobado no es cierto que nosotros empezamos a segregar hormonas de cortisol en fin varios que intoxican nuestra sangre y daña nuestros órganos en cambio cuando realmente nosotros nos sintonizamos con el Espíritu Santo y pedimos el amar al Señor primero y luego a nuestro prójimo perdonando dejando atrás resentimientos envidias para que nos dé paz mental entonces eso nos va sanando nos sana nos restaura por eso dice en Jeremías 36 6 dice he aquí yo les traeré sanidad y medicina y los cuidaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad que maravilloso hermanos que dice yo les traeré sanidad entonces como es que llega la sanidad hermanos porque estamos tan enfermos porque definitivamente dice 9 de cada 10 enfermedades tienen su origen donde en la mente porque en la mente tenemos envidia en la mente tenemos resentimiento en la mente tenemos orgullo en la mente tenemos todavía cosas que no hemos entregado al Señor y eso es lo que nos intoxica así que si hay algún trabajo que el Espíritu Santo quiere hacer es darnos paz mental no es cierto paz nos quiere y dice aquí paz y verdad es decir la verdad es la parte donde realmente el conocimiento no es cierto de Cristo la verdad es Cristo la verdad es su palabra verdad la verdad es su ley entonces eso tiene que estar en nuestra mente de una manera real así que por eso hermanos no quiero hacerlo muy largo porque sé que el día ha sido cansador pero solo quisiera terminar con esto como como trabajó Jesús impartiendo los dos evangelios juntos porque ese es nuestro ejemplo verdad primero dice que Cristo tenía siempre presente el resultado de su misión cuál era su misión hermanos de Cristo salvar al prójimo salvar es decir por eso es que dice cuando estaba en sus momentos más críticos más dolorosos más ingratos más sufrientes dice él veía a los redimidos y entonces su corazón se podía consolar por eso dice que quería restaurar a la humanidad a la imagen de Dios para que el restaurado tenga la capacidad no es cierto de ver claro todo y de elegir obedecer a Dios levantarnos del polvo reformar nuestro carácter conforme al suyo embellecer nuestro carácter con su gloria es decir con sus rasgos de carácter completar darnos completa restauración en salud en física mental y espiritual y darnos una perfección de carácter hermanos esa pero dice que eso él veía a futuro veía delante los redimidos y eso confortaba su alma ¿cuál es nuestra misión hermanos de cada uno de nosotros? venir aquí los sábados y aprender hermanos estamos 30 40 años aprendiendo ¿cuándo vamos a poner en práctica? ¿cuánto? ¿cuándo? en nuestra casa ya ya manejamos bien la comida en nuestra casa ya manejamos bien la terapia con nosotros mismos y con los nuestros en primer lugar o todavía estamos en la nebulosa entonces hermanos nosotros necesitamos tener claro nuestra misión nuestra misión no solamente es repartir libros nuestra misión no solamente es dar doctrina no solamente revelar las profecías ¿no es cierto? no hermanos nuestra misión es echarnos en el surco del dolor humano de la enfermedad de la gente que sufre y ahora que nosotros somos doctores ¿no es cierto? en lo que va a venir en la agenda 2030 en los desastres naturales y todo eso hermanos ¿no es cierto? capísimos en eso pero el día que haya un terremoto el día que haya un desastre natural terrible una quema etcétera ¿podemos nosotros ser socorro de alguien o nosotros vamos a hacer el problema o vamos a hacer la solución ¿qué creen? ¿qué creen hermanos con la práctica en la casa que tenemos? exactamente exacto pero hermanos por eso es que el Señor nos ha dado tareas si lo amamos a Él tenemos que obedecer Adán y Eva ¿cuál era? ¿cuál era la prueba de obediencia de Adán y Eva? ¡comer! ¡comer! ¿sí o no? podía haber sido un tema geográfico esta montaña no van a pasar una cosa grande no es cierto una montaña no pasan de esta montaña al otro lado porque entonces hay desobediencia era comer hermanos y por eso es que al final ¿qué dice? la primera victoria que tenemos que tener es en la comida porque si no tenemos esa primera victoria en la comida dice Satanás nos gana en todo exacto exacto pero nosotros efectivamente nosotros sí nosotros hermanos nosotros que somos el pueblo representante del Señor tenemos una misión especial no estamos hablando del mundo de afuera no nosotros tenemos que ayudar a las personas a que encuentren la solución no es cierto para su salud primero ayudándoles a cambiar cómo puedo ayudar a cambiar a alguien su alimentación si yo no la he cambiado hasta ahora si el Señor nos ha dado una metodología de trabajo la obra de médica misionera es precursora del evangelio precursora hermanos precursora y eso no solamente tiene que ser como un plan de iglesia eso tiene que ser como un plan de mi vida porque yo quiero llevar el evangelio a otras personas si quiero llevar a mi familia a mis amigos a la gente que el Señor ha puesto en mi camino y en mi vida tiene que ser de esta misma manera precursora hermanos acuérdense precursora no es la cola la quinta rueda del carro entonces por eso hermanos nuestro método nuestra metodología está fallando y prueba de ello es todo lo que somos como iglesia no estamos a la altura del requerimiento de Dios no estamos y si el Señor me llama hermanos a decirles aquí es exhortados unos a otros y tenemos que exhortarnos unos a otros porque si no el tiempo se nos acaba y si se nos acaba el tiempo el tiempo de gracia hermanos vamos a ser hallados faltos yo les animo de todo corazón de todo corazón hermanos a que pongamos nuestra manera de trabajar de manera personal grupal de iglesia en fin familiar de que realmente hagamos del mensaje del evangelio de la salud la precursora del evangelio de las buenas nuevas de salvación que Dios los bendiga hermanos y que podamos realmente hacer de esto una realidad en nuestra vida para gloria de Dios y que Dios los bendiga y que Dios los bendiga en nuestra vida de la salud